...delante de tanta gente, no se sorprendan, pero incluso entre ustedes hay gente. Estén atentos al siguiente punto. Consiste en tirar tres raquetas triple vuelta, con la cuanta voy a rodear mi cintura. Automáticamente la voy a tirar cuádruple o quinto triple vuelta. Con las otras tres, voy a hacer tres acá abajo así. Y aunque no te dieron un cabello de la boca. Estén atentos no solo a la parte teórica, sino a la práctica. Si sale bien, me gustaría un fuerte aplauso. Y si sale mal, la culpa de la señora que está. Estén atentos y eliminen todo tipo de pensamiento turbio. Sobre todo el que dice que no le va a salir. La gente que se pide es la que está pensando. Estén atentos. Estén atentos. Aplausos. Hola. ¿Qué me pasa? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hagamos un trato! Si me sale bien el tucco, se piden a ver yo. ¿Es un trato? ¿Sí? ¿Tengo testigos? ¡Bien! 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 ¿Tenés el también haber hecho un... Hay lugares debocho de entrar. Bien! Esto es la actitud que necesitamos. Muy bien, cojete como dos, yo me traigo y paga. Es como ustedes, ¿no? No se tiene igual, vamos. Voy a pegar aún más cinco raquetas, dos manos, el mismo idiota. Si no se sabe que me repita, por esa situación me separe. Hola, ¿cómo les va? Recién empieza, ¿qué pasa? Se van a caer a verlo desde ahí, o sea, me van a mirar el culo de vos. No te preocupes, que son de tu misma raza. Hola, vos le decís permiso para que hay gente de otro mundo. Bien, voy entonces, cinco raquetas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 A continuación, voy a arriesgar aún más... ¿Estás filmando o sacando fotos? ¿Firmando? ¿Estás filmando? ¡Filman esto! ¡Para una más! ¡Vamos por los hijos! ¡Vale que esto duele! Me gustaría dejarle un buen recuerdo de lo que es el escritáculo. Y digamos más que nada lo que es Willy Raqueta. ¡Bravo! Perfecto, gracias. Para verlo después tiene que hacer zoom, zoom, zoom. Ok, a continuación, voy a jugar todo el mundo. Voy a colocar estas dos sillas, el equilibrio y la pera. Una vez que... ... 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